buenos días aquí estamos de 8 de la mañana con 30 y algo minutos este vine a ayudarle a mi compadre elías a trabajar un ratillo y este bueno les presento su troca este su camionetona para que la chequen es un camionetón que próximamente vamos a sacar en un vídeo qué buena es la idea es el plan a sacar un vídeo antes que nada buenos días este es el palo como se va pueden ver vamos a restaurar ahí el piso no echarle cemento y hacerle un poquito de todo hoy traigo cachucha lentes y tal rollo sale porque tengan un buen día estamos viendo que andamos en la tienda de materiales andamos con mi compadre elías que allá ando haciendo negocios 11 50 de la mañana un cansadillo ya no puedo enseñar lo que no me hacienda las carretillas de cemento andamos llenando ahí la parte de abajo se levantó la casa entonces este esa altura que quedó ese espacio hay que rellenar de cemento y bueno pues están las dos carretillas se acaba una hago otra y a bote como en méxico y bueno ya casi casi me voy hoy la última la una porque tenemos que ir a tocar a santa rosa así que un saludo para la gente de santa rosa california y sus alrededores ahí estamos a fiar ropa amigas buenas tardes cómo están ya se son como las dos de la tarde ahora no había hablado en todo el día porque me metí a bañar y metí a bañar al lío y les hice desayunar y así ahorita estoy recogiendo aquí el cuarto que hay un cochinero y me quise arreglar porque ratito quiero a ver si grabó un vídeo cantando una canción y vivir con pollo porque tiene una tocada en santa rosa y quería ir con él que tengo mucho que no voy con él a una tocada y así y pues quería ir con él porque como santa rosa está como a tres horas de aquí pues quería ir en el camino y todo eso pero no tengo que ponerme así y como no he lavado también prefiero evitar la fatiga y luego irme a tener que comprar algo así que pues estoy esperando ahorita el pollo fue a trabajar con un amigo un ratito así que mejor mañana que voy a hacer tacos de cabeza me voy a quedar haciendo la cabeza y eso este mañana es domingo y hoy no he subido el blog ayer blogueamos y un poquito es que es ya después de hacer nada como todos los días pero ayer así o sea exageramos se fueron a cortar el pelo pollo y ángel y así y uno leo tiene mucho sueño pero me pelea ya para dormirse y pues si me voy a quedar aquí en la casa tenía muchas ganas de irles quería tomar fotos de este del grupo y cuando estuvieran a mi hermana me quería pedir unos zapatos que me presto hace tiempo amigas por fin se durmió un ratito leo no leo no para mi bebito este ahorita tengo que llevar el pollo ya la voy a amar porque ahí se va a ver con sus compañeros del grupo y yo voy a llevar a ángel con su papá y a ver si paramos a comer antes porque tenemos hambre así que eso es lo que vamos a hacer nosotros y mientras pollo se va a ir a a su tocada santa rosa tiene dos tiene un festival y un nightclub y así que y también tengo que ir a comprar la cabeza y ver cómo se hace porque nunca he hecho cabeza voy a hacer tacos de cabeza mañana y espero que me salgan deliciosos yo les digo amigas ya vamos aquí vamos a ir a bueno voy a dejar el cuello a la walmart porque ahí se va a ver con un compañero de él y después vamos a ir a comer ángel leo y yo y después a llevar ángel con su papá y después voy a ir a la tienda a comprar la cabeza para para coserlo no sé cómo no sé si se cosen mi hermana hace rato me dijo que al vapor pero la verdad no sé voy a investigar eso para agarrar todo lo que se necesita porque mañana vamos a comer tacos de cabeza sí señor estamos hablando de unos perritos que si nos movemos vamos a agarrar un perrito pero cada quien quiere el perro que cada quien quiere pero pollo quiere unos bien grandes y peligrosos sí el husky no es peligroso desde chiquito son de los que salvan a las familias yo quiero un maltese o un chichu y ángel quiere un pug y pollo dijo que un american bulldog o un husky pues no sé ahí veremos el que va a venir escogiendo va a ser leo yo creo no vamos al ratín lo que tú mean that hello everybody it is me angel today hey we are in golden corral my mom is eating we are eating like king right now I got so much meat I call it the meat that I got show them your plan tell me how to get chicken with mashed potatoes ham and chicken it used to be a pizza there but now it's in my tummy my mom got well what she got yo agarre verduras verduras y me gusta este que se llama pot roast yo te voy a agarrar más y leo le estoy dando de lo que yo agarre y este es mi plato y el de leo ya terminamos de comer angel va a ver si puede agarrar un monito de esos ahí está angel ahí está leo ¿quieres un monito? ok 56 amigas ya acabamos de comer miren angel agarró una nievecita de los de los toys a su hermano y fue mi primera vez que agarre algo de la maquinita ya lo voy a llevar con su papá nos atascamos leo say bye enseñales tu nieve dale aquí vamos en camino a la presentación ahí viene Raúl no puedo decir quién en realidad es este hombre no lo podemos este hombre es más buscado que el chapo y es más buscado que más conocido que la leche y lala andale más conocido que la leche y lala o mejor dicho más conocido que chabelo mame así que muy pronto les daremos a conocer su verdadera identidad hay cuenta cuando le vas a quitar la máscara a batman al santo a mascarita sagrada a otagón ayer rato estaba quemando el cero no alcancé a grabarles ahí viene Jorge viene manejando ahí viene el Oscar dormido vamos por los viñados de Napa ahí está a este lado ahí estamos pues ahí se ven aquí estamos ya en Santa Rosa California aquí estamos con mi compa ahí ahí estamos de comando la tierra no se me antojo aquí traigo el mío mira aquí traigo el mío aquí traigo el mío aquí traigo el mío ahí están los muchachos ahí están bendidos bendidos yo estamos en la ciudad de Santa Rosa California ya en un ratito más vamos a compartir escenario también con un grupo que se llama Los Rocharcas un grupo cierreño y bueno pues aquí saludando a todos a todos los que gusten de la música mexicana son eventos que llevan a cabo durante el año en muchas ferias esta es en la feria de los terrenos de la feria de Santa Rosa California acá parado de la bahía y bueno pues ahí está la invitación para que junto con ellos ahí están los muchachos de comando la música así de fondo ahí está para todos ustedes un saludo muy grande y sigan por ahí las las páginas de de todas las agrupaciones como es estos chavos de comando o Charcas y muchas otras agrupaciones de ahí del área de Sacramento dale y estamos hola amigas buenas tardes ya llegamos bueno ya llegué bueno ya llegamos Leo y yo de dejar al ángel allá con su papá este no fui por la carne y se me hace que ya cerraron la carnicería a ver si me levanto temprano mañana y voy para ponerla si no porque ya son las ay hay gordo el microwave son las 19 horas y canso de contar así este pues nada apenas voy a subir el vlog de ayer porque pues no tuve tiempo en todo el día ahora así que es lo que voy a hacer el pacífico el pacífico charcas charcas el pacífico tenemos el tercer lugar que nos va a llevar el grupo pero Charcas desafortunadamente ellos ya no tienen un compromiso lo mismo que el comando de la sierra pero tenemos un golpeo para la forma que hicieron la presentación que es hoy que es estupenda a ver muchachos los príncipes del pacífico parece que ellos son los del primer lugar parece todo indica lugares no sabemos ahorita vamos a ver todo indica parece creo que no hay discusión verdad ellos tocaron estupendamente sí a ver espectacular que se escuche ese fuerte aplauso los príncipes del pacífico y aquí hacemos la presentación para ustedes algo que pueden enseñar y ahorita que van a casa les dicen miren el trofeo ellos nos van a enseñar otra cosa cheque no va a ver dinero no va a ver no le haces eso es más grande oye muchachos alas va a tomar la foto con el trofeo felicidades gracias ahí está para el face eso muy bien muchachos felicidades ponte el aplauso que se escuche para los príncipes del pacífico ahí está primer lugar el juzgado de Sonoma Santa Rosa ramos y caballeros aquí en la feria de Santa Rosa gracias muy amables ahí está mucho trabajar y bueno gracias Sonoma gracias chido gracias a nuestros sentidos patrocinadores ay amigas buenas noches que están haciendo yo ya estoy calentando la última teta al día de la noche para acostarnos este y pues sí espero que ya hayan visto el vlog de hoy lo subí tarde sorry no lio no y pues ya nos vamos a dormir he batallado últimamente para que se quede dormido pero pues tiene que dormir y pues sí nos vemos mañana amigas no voy a comprar la cabeza así que a ver si me levanto mañana temprano para para que esté para la tardecita buenas noches nos vemos mañana bye ya está pues terminamos una presentación más aquí en los terrenos de la feria de Sonoma agradecido pues con el público de este lado y pues miren aquí lo vamos a enseñar nos ganamos aquí el primer lugar en la guerra de bandas este esto va para el vlog de mi familia el vlog de nosotros los chilos ahí está este está mi primo ahí está Jorge maneja toca percusiones el chofer segunda voz animación hace tortillas a mano pozole menudo callo hueso no no plátano cocido plátano en papas en barras de calabaza hace un poquito de todo no y también pues un saludo ahí para todos los que siguen la página de príncipes gracias ahí tenemos un premio humildemente lo ganamos ahora y pues a ver esperamos que vengan de nuevo la neta de la neta no sabíamos no sabíamos que esto estaba pasando de guerra de bandas este nos enteramos ya se va a mover el hammer este nos enteramos este que va a pasar esto y bueno ahí está un saludo porque se apagó se apagó la luz sale chido ahí estamos cierro amigas buenas noches y amigos aquí estamos Leo y yo say hi say hi estamos aquí me acaba de mandar el texto pollo que agarraron este fueron a tocar un festival de una radio en Santa Rosa entonces ellos no sabían que iba a haber guerra de bandas y me acaba de decir que les fue muy bien que ganaron la guerra de bandas y que todos están muy contentos así que felicidades a los príncipes del pacífico y que sigan los éxitos diles felicidades a tu papa felicidades y sigan echando ganas para que logren todas sus metas nosotros aquí nomás un despedido un despedido un despedido un despedido ah